Mi chinita linda tiene chiquitito los ojitos, eh. Si me tiro una guiñada, me voy contigo pasando domingo. Ah, no voy aquí. Señores, vamos a, porque esto se hizo para esto. No vamos a estar tan serio tampoco, ni tan circunspectos. 50 cosas sobre mí. Señores, gracias por estar ahí. Qué bonito este segundo video que les he realizado. Lo hago con todo el amor, porque yo sé que ustedes que están ahí son los que me han acompañado desde el día uno en esta carrera, la carrera de mi vida. Así que aquí estamos. Defectos y virtudes. Bueno, tengo virtudes, muchas, pero también defectos, como todo ser humano. Vamos a empezar con los defectos, para luego adresarlo un poquito con las virtudes, ¿verdad? Soy una persona un tanto impaciente cuando estoy explicándole algo a alguien que es muy básico y no me entiende. Suelo como que decir, como, pero Dios mío, pero, y como que me, y respiro, y como que vuelvo y explico. Por eso nada más me pasa cuando es algo muy básico, que todo el mundo entiende, pero por alguna razón alguien pretende no entenderme, pudiera ser porque no quiere hacer lo que le estoy pidiendo. Sobre todo en las producciones, cuando me ha tocado ser cabeza de producción, cuando producía mi programa, tenía un equipo fabuloso, pero en algún momento, si me explicaba de algún modo y no entendía, y tenía que volver a explicar, volver a explicar, como que, ¡ay, ya, por Dios! Pero bueno, era algo interno, no lo externalizaba, no decía nada malo al respecto, sino que decía, ok, Dios, dame paciencia, 1, 2, 3, 4. Y veía cómo se retaba mi paciencia. Ay, pero qué bonito lo dije. Ay, ok, eso es un defecto, un tanto impaciente cuando explico y no me entienden. Otro defecto, yo creo que soy como que muy enfocada, y suelo ser un poquito formal, pero, pero mi personalidad, que es totalmente descomplicada, y como básica, yo no soy complicada para nada, me gusta hacerlo bien, pero hacerlo viable, ¿verdad? Estoy hablando en términos profesionales. Pudiera ser un defecto el hecho de esa formalidad, a veces, sobre todo en las relaciones. Tal vez un hombre, no sé, pueda verme un poquito chapada a la antigua, tal vez es un defecto, no sé, pero, en el fondo, muy en el fondo, creo que es una virtud. Lo que pasa es que estamos en una sociedad muy moderna, y ya se usa, nos juntamos allí, y para mí eso es como un insulto. ¿Qué? O sea, tú me quieres conocer y nos juntamos allí. Por ejemplo, ya te solté un ejemplo. No sé, soy chapada a la antigua, pudiera ser un defecto, pudiera ser una virtud. Ok. Ok.